Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Ya llegó la Navidad, pueden creerlo. Qué impresionante, ya estamos en Navidad, ya estamos en las épocas decembrinas. Y bueno, antes que nada, yo quiero agradecer a Gabriela Cuellar y a I Am Christmas por estos hermosos detalles y esta bellísima decoración que hizo en todo el foro. Bueno, cada detalle, cuidado. Vean nada más el árbol de Navidad, los cascabeles, el reno, este centro de mesa que me fascinó, los detallitos de las Nochebuenas en la Virgen, acá donde está nuestro queridísimo Iván Benítez, que es nuestro psicólogo, por cierto, esta tarde. Bienvenido, exacto, tú aquí amadelando. El nacimiento, los cascabeles. Bueno, de verdad, I Am Christmas. Qué hermosa, Gabi, que te contraten muchísimo porque vale bastante, bastante, bastante la pena. Y bueno, a propósito de estas fechas decembrinas y bueno, que ya empiezan las compras y la salidera y el tráfico y demás, pues cuídense mucho, ¿no? Recordemos que aún las épocas difíciles y de contagio no han pasado y hay que cuidarnos, resguardarnos y sobre todo protegernos bastante, ¿ok? Disfrutar en familia, pero pues todavía con bastante responsabilidad y les deseamos mucha salud antes que nada. Bueno, vamos a lo que venimos, ¿verdad? Además de estar en contacto con todos ustedes, gracias por ello, por abrirnos las puertas de su casa. Les vamos a platicar por qué nos escribió Ángeles. Dice que necesita ayuda porque está enamorada de dos hombres y que no quiere dejar a ninguno, ¿cómo la ve? Pero tampoco quiere hacerles daño. Entonces dijimos, Dios mío, ¿qué va a hacer esta mujer? Pero además, uno tiene 55, el otro, ¿cuántos cree que tiene? ¿Cuántos cree, más o menos? 29. Entonces sí está como que complicado. Bueno, enamorarse de dos personas al mismo tiempo puede ser fácil para algunos, pero creemos que lo difícil es cuando llega el momento de lo que está pasando con Ángeles, decidir con quién se va a quedar, ¿verdad? Esta tarde titulamos nuestro tema, comenzó como un deseo y ahora no sé cómo detenerlo. Ángeles ama a sus dos novios, con Carlos tiene dos años de relación y con Axel seis meses aproximadamente. Se siente muy confundida y dice que no quiere dejar a ninguno de los dos. Vamos a conocer su historia. Está complicado, ¿eh? Soy una mujer libre e independiente. He logrado mis objetivos en la vida con mucho esfuerzo. No he tenido suerte en el amor. He caído con parejas que han querido aprovecharse de mí. Encontré un amor a distancia y creí tener una relación estable. Las cosas de pronto cambiaron y me duele no saber qué decisión tomar. Bienvenida, Ángeles. Gracias, Rosy. ¿Te duele qué decisión tomar? Pero aparte sufres. Me duele mucho, Rocío. Me duele mucho. Te presento, Iván Benito, nuestro psicólogo. Hola. Vamos a tratar de entender lo que para muchos es incomprensible, incluyéndome, sobre todo, esas relaciones. Ya no digas de dos. O sea, yo no concibo, no. Si no va a ser de una y de ida y vuelta, o sea, de dos, imposible. Pero, ¿cómo te puedes enamorar de alguien, Iván, a distancia, sin tocarlo, sin verlo, sin sentirlo? Dicen que es alto, que no es visto, no es adorado. Entonces, pero también dicen que verbo mata carita y así nos podemos ir con un chorro de frases, ¿no? ¿Por qué te puedes enamorar de alguien a distancia? ¿Por las palabras que te pueda decir? Porque la vinculación va más allá de la palabra. La palabra sí se cruza, pero es donde se va tejiendo el vínculo. Y el vínculo es la parte sustancial de lo que podemos nombrar amor, ¿no? De lo que podemos nombrar amor. No necesariamente lo es. Ok. Pero sí se va a dar la vinculación a través de la palabra, de la imagen, de la interacción, de la presencia, incluso psicológica que se tiene del otro, internalizada. No es que esté, es que está adentro. Y a partir de ahí podemos vincularnos. Y es peligroso, peligroso vincularse así. Qué interesante lo que acabas de decir. Porque dijo, amor, puede no ser amor. Puede no ser amor. Pero entonces, ¿puedes no amar quizá, no sé, a Ángel, digo, a Carlos y a Axel sí? O a los dos. O viceversa. Se puede estar enamorada de los dos. ¿De las dos? Amar a los dos, no. ¿Amar a los dos, no? Estar enamorada en el periodo del enamoramiento se puede de los dos. De los dos. Pero amar a dos, no. Pero como tal estar en el amor, en el amor maduro... Vinculado en el amor. Es difícil, es difícil. ¿Verdad que sí? Es muy complicado. En el enamoramiento se vale todo. En el enamoramiento sí cabe. A ver, ¿tú cómo te sientes, Ángeles? Yo estoy consternada, me siento muy triste. No, consternada sí te lo creo que puedas estar. Muy triste. Porque te metiste en un rollo ahí medio... O sea, ¿mediste tú las consecuencias o qué dijiste? Así me voy a ir como gorda en tobogán, como decimos coloquialmente, y a ver qué pasa. No, 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 para nada, Rocío. No fue algo planeado. Así se fueron dando las cosas. Te comento, estuve también en relaciones fallidas, pero la verdad es que me he dado cuenta, ¿no?, cómo las personas querían aprovecharse de mí. ¿Y qué entonces, qué dijiste, yo me voy a aprovechar de ellos? No, para nada, no, no, no. Porque está como... No, no. A ver, tú tienes una relación con Carlos, a quien conociste a través de una... de Facebook. Exacto, lo conocí en línea. Pero nunca se han visto físicamente, nunca se han tenido frente a frente. No. ¿Él vive en Campeche? Él vive en Campeche. Y tú vives acá. Así es. Y de pronto conoces a Axel. Ajá. ¿Dónde conoces a Axel? Carlos tiene 55. Ajá. Y Axel tiene 29. Sí. ¿Y dónde conoces a Axel? Mira, trabajo en un supermercado desde hace ocho años. Ajá. Y bueno, mi trabajo, obviamente, es atender clientes. Sí. Estoy en el departamento de salchichonería. Ok. Entonces, bueno, llegan... Yo debo ser cordial con todos. Ajá. Y bueno, todos los clientes se van satisfechos con mi servicio. Ajá. Pero en algún momento llegó Axel y bueno, yo lo veía que se esperaba... Como cliente. Como cliente. Él iba como una vez por semana al supermercado. Ajá. Me esperaba a que yo quisiera... Yo lo pudiera atender. O sea, estamos dos personas atendiendo. Él se esperaba a que yo llegara y pasaba conmigo. Hola, ¿cómo estás? Y la verdad, yo siempre con mis límites, ¿no? Tratándolo como todos los clientes. Ajá. Pero después venía, le daba, por ejemplo, los productos que compraba y me los daba a la mano. Ajá. O empezaba a coquetear conmigo y yo, la verdad, nunca le decía caso por la relación que tenía en línea con Carlos. ¿Tenías, ya no? Tengo. Yo sé que tienes, pero no sé. Igual, y si terminaste anoche ahí, si ya me la perdí, ¿no? No, no, no. No sé. No, Rocío, la tengo. Ajá. O sea, ese es mi conflicto y es lo que te quiero platicar. Ajá. La tienes y te angustia. Mucho. ¿Te angustia tenerla o te angustia perderla? Me angustia perderla. Porque, mira, en esa relación yo tengo mucho compromiso. Es una persona que me ha ayudado. Me ha ayudado mucho, como te comenté. Ajá. Tuve algunas relaciones fallidas. Ajá. La última persona se llama Saul. Ajá. Saul era una persona muy controladora. Me decía, ¿sabes qué? ¿Dónde andas? ¿A qué hora vas a llegar? ¿Con quién estás? Celoso. Ajá. La verdad es que yo vengo de una familia muy humilde. Me he forjado camino sola. Ajá. ¿Sí? Me ha costado mucho trabajo porque he trabajado desde el supermercado, pero desde los 16 años. Que en los puestos, limpiando basura, lo que... De todo. Siempre me ha gustado tener un poco más. De aparte, porque mis papás, obvio, pues, dependen en parte de mí también, económicamente. Les ayudas. Ajá. Ahora, ¿y por qué terminó tu relación con Saul? ¿Por qué era controlador? ¿Por qué era controlador? Y déjame comentarte, es que en este inter yo pude hacerme de rentar un departamento. O sea, pude llegar a rentar un departamento y, bueno, el poder entrar, que alguien entre a mi vida, pues, ya lo ve como muy cómodo, ¿no? Yo ya tengo la renta. O sea, digo, tú lo estás sacando a colación y yo lo tengo que agarrar así en el aire porque Axel tiene 29. Vive con sus papás. Sí, claro. Tú eres independiente. Sí. Pero lo que voy es que después de esa relación fallida, yo, la verdad, me sentía muy mal. Era tan controlador que tuve que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ya ni siquiera me dejaba ver a mis papás. O sea, a ese grado. Entonces dije, ¿sabes qué? Pero tú también, ¿por qué lo permites? Porque uno es tonto, porque uno se enamora, porque por tonterías. Es por eso que te digo que yo necesito ayuda. O sea, tú desconectas el cerebro del corazón. Porque digo, ahí es cuando puede entrar la tontería, ¿no? Desafortunadamente, desafortunadamente. Hay que tener conectado el cerebro y el corazón siempre, ¿no? Insisto que en el enamoramiento cabe todo, incluso perder la razón, perder la capacidad de razonar las cosas. Y es donde se cometen tonterías o donde se cometen locuras. Es el periodo necesario para hacerlas, ¿no? También es importante aplicar un poco de razonamiento a las emociones o a toda esta marea de emociones y de sustancias que sí están girando en el cerebro y en la sangre mientras se está enamorado. Ahí es donde cabe la tontería y la locura. Tiene un lugar, pues. O sea, es cuando mucha gente se puede olvidar de sus prioridades o de sus obligaciones, por así decirle. O de las consecuencias que van a tomar. ¡Guau! Ok, ¿qué es lo más grave? ¿Qué es lo más grave y lo que menos se puede olvidar? Porque eso va a venir y está a la vuelta de la esquina, ¿no? O a veces tarda en llegar. Claro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para tratar de evitar este tipo de cosas? Para evitar que se desconecte nuestro corazón de nuestro cerebro y que mantenerlo lo más conectado posible. Voy a hacer una pausa y regreso para seguir hablando de este tema con Ángeles porque además le cuento, público, va a entrar Axel. Axel sí sabe de la existencia de Carlos, quien está en Campeche. Pero el que no sabe de la existencia de Carlos, de Axel, es Carlos. Yo regreso después de la pausa y continuamos. Los leo. Código QR, aquí está. Código QR, aquí está.